Nicaragua anunció que se suma al acuerdo de París sobre cambio climático con lo que deja a Estados Unidos y Siria como los únicos dos países fuera del pacto mundial. ...y el compromiso con todos los puntos de ese acuerdo que se suscribió hace dos años y que en su momento nuestro país denunció como insuficiente y ahora lo suscribimos en atención sobre todo a que es el único instrumento que tenemos en el mundo que nos permite la unidad de intenciones y esfuerzos para enfrentar el cambio climático y los desastres naturales. El acuerdo de París fue presentado como el logro ambiental más importante de la historia por su alcance global y sus objetivos a largo plazo. Lo firmaron 195 países en diciembre de 2015. El pasado mes de julio el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el retiro de su país de este acuerdo tal como lo había prometido en su campaña presidencial. Después de China, Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo según la base de datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global.